muy buenos días mis amigos les saluda su profesor y vito agradeciéndole en primer lugar por la acogida que ha tenido este humilde este humilde canal en youtube animándolos también que compartan estos vídeos le den su like para que así todos los jóvenes postulantes puedan observar estos resúmenes de clases para aprender un poco más de anatomía en esta oportunidad vamos a desarrollar el tercer examen parcial que el día de ayer domingo 26 tomó la universidad pero ruiz gallo en su centro preuniversitario y empezamos en el área anatomía la primera pregunta se refiere a la uretra no a la uretra masculina como recordamos la uretra masculina tiene tres porciones una de las porciones importante de ella es su inicial la uretra prostática en donde esta uretra va a pasar a través de la glándula que lleva su mismo nombre luego vendrá una porción pequeña de 1 a 2 centímetros aproximadamente como vemos en imagen la uretra membranosa y finalmente una porción más larga que es la uretra esponjosa no que llega de 12 a 16 centímetros y que pasa por el cuerpo esponjoso de el pene verdad entonces la pregunta se refería justamente a ello no la pregunta venía y decía la uretra membranosa pasa a través de la glándula prostática eso es una premisa falsa debido a que la uretra membranosa no pasa por la glándula prostática sino la uretra prostática porque la uretra esponjosa pasa a través del pene y como hemos visto en imagen la uretra esponjosa pasa por el cuerpo esponjoso del pene por lo cual la primera premisa es falsa y la segunda es verdadera con lo cual la respuesta en esta pregunta es la letra b como podemos observar en esta imagen la segunda pregunta que viene en el examen dice durante el crecimiento óseo la vitamina a estimula la actividad del osteoblasto porque durante dicho crecimiento no se requiere la vitamina c pues también como podemos observar nosotros en este cuadro que ya tenemos en el libro tórtora menciona que la vitamina a es necesaria para la renovación del osteoblasto y la vitamina c es necesaria para la síntesis de colágeno entonces si dice que durante el crecimiento óseo la vitamina estimula a la actividad del osteoblasto eso es verdadero porque dice que durante el crecimiento no se requiere vitamina c lo cual es una premisa falsa por lo que sí se requiere para la síntesis del colágeno entonces la primera premisa es verdadera y la segunda premisa es falsa con lo cual la alternativa es la letra a podemos así observar la tercera pregunta y dice sobre los volúmenes respiratorios sobre estos volúmenes y capacidades pulmonares una de las siguientes alternativas define la capacidad residual funcional entonces si no nos acordamos de este cuadrito también presente en el libro tórtora y también en nuestras vidas como ya de aquí lo vamos a ver dice que aquí aparecen los cuatro volúmenes el volumen de reserva inspiratorio el volumen de aire corriente el volumen de reserva respiratorio y el volumen residual el volumen de reserva inspiratorio es el volumen de aire que ingresa de más después de una respiración normal o en una espiras inspiración forzada el volumen de aire corriente es el volumen que ingresa y que sale de más en nuestro pulmones en una perdón es el volumen de aire que ingresa y sale en nuestro de nuestros pulmones en una respiración normal volumen de reserva respiratorio será el volumen que sale de más después de una respiración normal o en una inspiración forzada y el volumen residual es un volumen peculiar el cual nunca abandona nuestros pulmones debido a que representa la primera respiración del ser humano que va a expandir permanentemente los alveolos entonces la pregunta era qué volúmenes forman parte de la capacidad funcional residual y como vemos en imagen en la parte inferior ahí dice capacidad funcional residual 2.400 mililitros que abarca aproximadamente la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen residual por lo cual si regresamos a la pregunta en la letra de dice volumen corriente más volumen residual es incorrecto la e volumen corriente más volumen de reserva respiratorio incorrecto lo cual me da la clave c no volumen expiratorio de reserva más volumen residual esa sería la respuesta recordándoles también que ya se acerca nuestra examen de emisión y decirles que si pueden lograr ustedes sus objetivos solamente hay que darle las últimas pinceladas a los temas recordar que siempre hay que estudiarlo lo más común lo que siempre suele venir un examen y dejar temas muy complejos para el final no solamente para repasarlos esta pregunta se refiere a los métodos anticonceptivos tema 11 nosotros conversamos durante el desarrollo de estos temas sobre los métodos anticonceptivos de barrera los métodos anticonceptivos quirúrgicos y también otros métodos anticonceptivos hormonales no en este caso el método anticonceptivo que impide los ovocitos secundarios pasen al útero y disminuir el riesgo de la enfermedad peluica inflamatoria se está refiriendo a una a un método anticonceptivo quirúrgico y lo vamos a ver acá que dicen los métodos anticonceptivos no la estiración quirúrgica dice que este procedimiento es por el cual una persona se vuelve incapaz de reproducirse en el varón se va a llamar vasectomía en la mujer se llama ligadura de trompa esa ligadura trompa se realiza en ambas trompas uterinas se ligan firmemente y luego se secciona dice que se puede utilizar un clip o pinzas en las trompas uterinas lo cual puede ligar o cortar a veces se cauterizan en cualquiera de las formas el resultado es que el ovocito no pasa a través de la trompa y los espermatozoides no logran alcanzar el útero por el cual la infertilidad se da de una manera casi constante no se dice que el fallo es de 0.1 a 0 a 0 a 0.15 por ciento o sea es alta la tasa de infertilidad después de utilizar este método anticonceptivo por lo cual vemos las alternativas que dice coito interrumpido que es la no ejaculación después del orgasmo en el varón la vasectomía que sería el corte de los conductos diferentes método del ritmo que es sabiendo la regularidad de la regla menstrual en la mujer el día 14 ovulación cuatro días antes cuatro días después de ese día evitar contacto sexual sin protección y después ya vamos a ver que la mujer no puede quedar embarazada el preservativo método de barrera interesante que puede ser masculino femenino con lo cual la respuesta es la ligadura de trompas siguiente pregunta dice referente a las meninges que envuelven la médula espinal una de las siguientes afirmaciones es falsa vamos a ver entonces las meninges esto también lo podemos encontrar en nuestro libro y dice que las meninges son estructuras de protección van a tener dos denominaciones si envuelven al cerebro al encéfalo se van a denominar craneales pero si envuelven a la médula se van a llamar raquidias no son tres la dura madre que es más externa la aracnoides que es avascular y la pia madre que es una capa más interna pero aquí en la imagen le he puesto para identificar justamente el espacio subdural dice que se encuentra entre la dura madre y la aracnoides no y el espacio suaracnoideo que se encontraría entre la aracnoides y la pia madre cierto entonces vamos a desarrollar la pregunta a el espacio subaracnoideo está entre aracnoides y dura madre pues la respuesta es incorrecta porque porque entre aracnoides y dura madre se encuentra el espacio subdural el líquido cefalo raquidio recorre por el espacio subaracnoideo eso es una premisa verdadera el espacio subdural está entre aracnoides y dura madre justamente lo que estaba mencionando se les conoce como meninges raquidias también es correcto la pia madre la meninges más interna que está unida a la médula espinal por lo cual la premisa falsa es la letra a si seguimos desarrollando estas preguntas recordamos que las glándulas salivales mayores son tres la parotida la glándula sublingual y la glándula sumaxilar dice la que se abre en el vestíbulo frente al segundo homular superior cuál será pues es una pregunta que siempre repetimos en clase hacemos este dibujo clásico verdad y ahí nosotros observamos que la glándula parótida siempre desemboca a través del conducto de esteno un conducto parotidio como dice la imagen a nivel dice orificio conducto parotidio cerca del segundo homular superior no entonces la pregunta es directa con respuesta y decimos que es la glándula parótida una glándula de las más grandes que tenemos a nivel de la de la región geniana se relaciona mucho con el nervio facial por su recorrido no interesante y una producción de saliva cerosa no entonces la respuesta es la glándula parótida una pregunta que siempre repetimos en clase y que espero que ustedes hayan recordado en el momento del examen hormona oxitocina esa hormona también es muy conocida es una hormona que lo produce el hipotálamo a nivel de su núcleo para ventricular y de acuerdo a la neumotecnia sapo supráutico antiurético para ventricular oxitocina y pero acá no me preguntan por la producción me preguntan dónde se almacena pues si recordamos tanto la oxitocina como la de hc almacena en una parte muy importante de la hipófisis denominada neuro hipófisis pero vamos a ver la imagen y aquí vemos en imagen no que la oxitocina y de la oxitocina dice durante y después del parto la oxitocina afecta los tejidos diana como el útero de las mamas dice que son almacenadas en la neuro hipófisis no del núcleo supra óptico y para ventricular que tenemos en el hipotálamo pasan a través de los axones hacia nuestra nuestra nuestro lóbulo posterior de la hipófisis denominada neuro hipófisis no hay dice los axones en las células neurosecretoras hipotalámicas del tracto hipotálamo hipofisario que se extiende de los núcleos supra ópticos para ventricular a la neuro hipófisis con lo cual la respuesta ya tenemos y es la neuro hipófisis no como verán preguntas que de repente no ha tenido un una complejidad muy alta como se esperaba pero que de todas maneras necesita el que nosotros repasemos y estudiamos completamente los temas y la última pregunta que tenemos aquí va a ser la unión neuromuscular no esa unión neuromuscular que siempre se explica durante tanto en muscular como en nervioso podemos observar que la sinapsis jamás son contactos físicos siempre se dice que es la unión fisiológica entre una neurona y otra neurona entre una neurona un músculo una neurona una glándula entonces si vamos a hablar de sinapsis o unión neuromuscular estamos hablando de una unión fisiológica más no una unión física que son cosas muy diferentes contacto físico cuando te coges las manos cuando abrazamos a una persona es un contacto físico pero un contacto fisiológico es la aproximación máxima dejando un espacio donde no va a haber un contacto entre los dos extremos solamente una cerca una cerca una cercanía muy próxima entonces aquí se libera un neurotransmisor que el más común es el la justamente la acetilcolina no vamos a tener unas vesículas que almacenan ello y etcétera entonces vamos a tratar de desarrollar dice el neurotransmisor de este unión neuromuscular el acetilcolina eso es verdadero la unión neuromuscular significa que hay un contacto físico entre motoneurona somática y la fibra muscular eso es incorrecto y habíamos aclarado que el contacto no es físico sino fisiológico dice que la actividad de la acetilcolina termina por acción de la acetilcolina serasa que es justamente la enzima que va a degradar a esta acetilcolina entonces ahí también eso es correcto dice que la unión neuromuscular es la sinapsis entre una motoneurona somática una fibra muscular eso es verdadero y que se le denomina placa motora terminal a la región de la sarcomera adyacente a la neuro a la motoneurona o sea la porción continua de esta sinapsis eso también es correcto por lo cual la premisa incorrecta la encontramos en la letra b bueno yo no quiero despedirme de esta presentación sin agradecer a todos los jóvenes que siguen semana a semana la publicación de esta de este canal y recordarles que existen nuestro tenemos nuestras guías nuestras guías prácticas como podemos ver ahí han estado casi todas las preguntas por ejemplo está la unión neuromuscular ahí hablo pues una sinapsis zona de contacto verdad aquí tenemos la imagen del libro tórtora podemos ver en las meninges las meninges espinales allá hablando de cada uno de ellas y los espacios y acá también hablando de espacios no el espacio subdural y el área medio que justamente ha venido no entonces recordarles jóvenes que las personas que tengan estas guías por favor lean o repasen o traten de grabarlo grábate la imagen tal como está para que en el examen de admisión que es en dos semanas o casi tres semanas de mediante podamos observar no ahí les estoy mostrando las guías para que puedan corroborarlo como ya les había dicho en clase aquí está por ejemplo esta es una pregunta que ha venido la capacidad funcional residual donde vemos que es la suma del volumen de reserva respiratoria más el volumen de aire residual no y así podemos observar las diferentes preguntas que han venido en este examen no también quiero decirles que durante esas semanas vamos a estar colgando unos vídeos pequeños para que tú también puedas recordar los demás temas no que siempre son importantes por ejemplo las diferencias entre los músculos no músculo cardíaco músculo estriado y el liso saber las hormonas importantísima pregunta del páncreas las células alfa células beta células delta también recordar los órganos homólogos del aparato reproductor tanto masculino como femenino de pronto el ciclo cardíaco que es una pregunta que siempre suele venir receptores sensoriales como los nocios receptores etcétera no entonces de repente para ya terminar este vídeo voy a adelantar un poquito para que ustedes puedan ver por ejemplo ahí está la uretra la pregunta de la uretra y todas las casi todas las preguntas seis exactamente han venido de estas guías no conjunto con la ligadora de trompas bueno su profesor y vito se despide de ustedes pidiendo siempre que dios guarda sus hogares dios cuide su salud y la de sus padres también y que también ya este problema de los desastres naturales cesen y nosotros podamos también tener conciencia de lo que significa estar con todas estar con toda esta situación que la verdad nos afecta a todos y sobre todo afecta a nuestra población vulnerable como los niños y ancianos entonces dios me los bendiga espero que les haya servido ya sabes si te interesó este vídeo compártelo con tus compañeros en las redes sociales dale su like y si gusta puedes también suscribirte hasta una nueva oportunidad mis amigos gracias